Hola fútbol fanáticos, estamos acá para la previa del partido que se va a jugar en el marco del grupo 3 por la Copa de Libertadores que se define, en realidad se va definiendo, este grupo no se define, pero bueno, hoy Huracán juega contra Cruzeiro en el Tomás Ducó y es infundamental los tres puntos para el equipo de Globito, no es fundamental, fundamental, salvo que pierda Universitario Universitario va con Mineros que se supone que Universitario presentó 5 jugadores o 7 jugadores suplentes en un partido local quiere ganar el partido, quiere clasificar, así que no queda otra que ganarle al Cruzeiro, para después ganar necesita ahora 6 puntos, sí o sí, Huracán de A3, en el grupo está primero Cruzeiro con 8 puntos jugaron solamente 4 partidos, Universitario Sucre 6, Huracán 4 y Mineros solamente un punto, ya sin posibilidad de clasificar pero bueno, juega de local contra Cruzeiro, que no se comen los chicos crudos ni nada por el estilo Huracán tranquilamente, jugando como juega siempre, le puede ganar y ponerse ahí cerquita de la clasificación o en discusión a la clasificación, porque después los otros dos equipos en la última fecha se van a enfrentar tanto Cruzeiro como Universitario, así que un triunfo Huracán le deja muy 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 abierta la clasificación diríamos que casi casi segura, si saca los 6 puntos para mí está clasificado así que, sí, veremos entonces, el globito es con el muy buen arquero Marcos Díaz Federico Mancinelli, Martín Nervo, Eduardo Domínguez, Luciano Balbi, Lucas Villarruel Federico Bismara, La Bruja, Elson Puch, Patricio Toranzo, Alejandro Romero Gamarra y Guanchope Ávila, Ramón Guanchope Ávila, de Néstor Apuso pone todo, se juega, la vida, sería un paso enorme para Huracán poder clasificar a cuartos viene del ascenso, viene de ganar la Copa Argentina y sería ideal, sería un paso enorme realmente para el equipo de globito poder pasar de fase, porque nadie lo esperaba y bueno, sería algo muy ponderable, digamos muy bien esto era Apuso, lo bancamos, porque recordemos que siempre decimos que es uno de los equipos que mejor juega el fútbol por lo menos en la propuesta, ¿no? El crucero de Belo Horizonte va a ir con Fabio Fabiano, Leo, Pablo André, Eugenio Mena William, Enrique, William Georgian de Arrascaeta, Alisson y Leandro Damiado los 11 de Marcelo Oliveira los brasileros, sobre todo los cruceros ya lo mostraron contra San Lorenzo en su momento son equipos que acá medio se les fruncen, ¿no? así que esperemos que lo pueda aprovechar Huracán si juega y le pone presión con la gente se lo va a ganar el partido, es lo que queremos todos acá el estadio es el Tomás Adolfo Ducó ahí en el Parque de los Patricios una de las canchas más lindas de la Argentina al menos para ver el fútbol el árbitro Patricio Pollick, Chile no nos beneficiaron con el árbitro pero bueno, hora 19 vamos por el equipo argentino y al mismo horario va a jugar el otro partido de la misma zona, ¿no? no sé por qué, porque este partido no define pero bueno, se decidió así así que bueno, veremos cómo le va en la feria al equipo de Apuso nosotros como argentinos queremos que pase de fase a la derecha arriba, te suscribís al canal abajo tenés para visitarnos en la web nos encontramos en la próxima gracias, chau